Hoy vas a comprar tu auto, ya lo tenés definido, sabés el auto que te gusta, el precio, sabés el modelo y vas a ir hoy a buscarlo. Lo vas a ir a ver, vas a ver cómo está y lo vas a ir a probar. Ahora tienes el problema que no tienes un mecánico, no tienes alguien que te acompañe para que te diga más o menos si está bien o mal el auto. ¿Qué haces en ese momento? Tú no tienes idea o tienes poca idea de cómo saber si está bien. Así que hoy te voy a dar 10 consejitos, 10 consejos para saber básicamente cómo está el auto, si de motor está bien, está bien, está más o menos, para que lo tengas en cuenta. Así que vamos con eso. Primera recomendación, llega lo más temprano posible en la mañana, lo más temprano posible. Si es posible, le avisas al hombre la noche anterior o la tarde anterior que vas a ir a ver el auto el otro día de la mañana, lo más temprano. Pero no le digas el horario en el que vas a ir porque él puede poner el auto a andar para prepararlo antes que tú llegues. Lo ideal es que tú llegues de sorpresa y que él no haya prendido el auto todavía desde la noche anterior. ¿Por qué? Porque si el auto está con el motor caliente vas a tener menos posibilidades de detectar algunas diferencias, algunos ruidos en el auto. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, anda lo más temprano que puedas y si es posible le avisas, no sé, 15 minutos antes de llegar a la casa que ya estás casi en la casa. ¿Ok? Le avisa la noche anterior que vas a estar ahí y unos 15 minutos antes le dices que ya estás cerquita de la casa, cosa que no le dé tiempo a prender el auto. Entonces, cuando tú llegas, lo ideal es que vayas con otra persona para que te pueda ayudar. Si no puedes, si estás tú solo o sola y vas a ver el auto, ¿qué tienes que hacer? Le dices al hombre que le dé arranque del auto, que le dé partida con la llave. ¿Está bien? Cuando él le da partida con la llave, tú te quedas atrás mirando el caño de escape. Y fíjate si sale humo del caño de escape. ¿Está bien? Si sale un humo blanco, color blanco, pero es poquito y después se va, es normal. Porque a la noche se queda toda como humedad adentro del motor y sale como un vapor de agua. Entonces, color blanco no pasa nada. Tranquilo o tranquila. Pero si es poquito y se termina. Más cuando hace frío. Es condensación eso. ¿Está bien? Si sale humo azul, cuidado, porque el auto está quemando aceite. El humo azul está quemando aceite. Ahora, el humo azul generalmente no sale cuando recién le das partida. Cuando recién le das partida puede salir el humo blanco. El humo azul lo vas a ver después de darle una vuelta al auto y que esté el motor caliente. ¿Está bien? Ahora, si el humo es negro, no es demasiado problema porque tiene problemas de carburación. Está quemando demasiada benzina, demasiado combustible, más del que necesita el vehículo. O puede ser que algún inyector ahí tiene algún problema y eso ya sería un poco más serio. ¿Está bien? Pero, entonces, humo blanco si es poquito, nada. Humo azul, cuidado porque el motor está malo. Hay que hacer alguna reparación. Y humo negro tiene problemas de carburación y tendrías que ver, pero no sería tan claro, tan caro como el humo azul. Si es blanco y es mucho, ¿qué pasa? No compres el auto. No lo compres porque tiene problema de culata, lo que le dicen. Hay que desarmar el motor y cambiar lo que separa el agua del aceite. El agua fue rompiendo toda una placa que tiene, por lo que se filtró y se mezcló con el aceite. O si no se llegó a mezclar todavía, está a punto de hacerlo. Entonces, humo blanco mucho no lo compre. Ahora, ya que viste la diferencia del humo, tercer consejo, pon la mano en el caño de escape. Pon la mano, tapa el caño de escape, tranquilo, no te vas a quemar. Pon la mano. Pero sin que lo acelere, solamente le pones la mano. Si pierdes y la mano no se te estira para afuera, si no quita tu mano, la compresión es que el motor está flojo, está gastado. Hay que hacer una reparación. Por la compresión que tiene un motor y la velocidad que van los cilindros, te tiene que expulsar la mano para afuera. O te tiene que hacer una leve salida. Si tú la pones y ves como que casi se apaga el humo que no sale, está muy muy bajo el motor. Si tú sacas la mano y te queda la mano toda negra, pero mucho, mucho negro, es porque está quemando problemas de benzina, de carburación. Estás teniendo también, aunque no salga el humo negro, te queda la mano negra. Te queda todo como carbonilla, ¿no? Puedes ponerte un trapo o algo y tocarlo con un trapo si quieres y te vas a dar cuenta enseguida, ¿está bien? Una vez que tienes hecho eso, saca a andar el auto. Cuando tú llegues al lugar, saca la tapa del aceite con el auto funcionando, ¿bien? Pero sácala bien despacio, porque si la sacas rápido te puedes llenar de aceite. Entonces, hay muchos motores diferentes, algunos que trabajan con las válvulas arriba y otros más abajo. Entonces, esto no es seguro que en todos los autos funcione, pero generalmente no tendría que escupir aceite por la tapa. Pero como le digo, hay autos que trabajan muy arriba y que igual van a salir gotitas de aceite. Pero tú sacas la tapa del aceite, donde se echa el aceite donde se carga, y entonces ahí tienes que ver que en la tapa, que en la tapa del lado de adentro no esté como blanco. Si está como blanco es porque el auto tiene mucha humedad, tiene agua adentro. Entonces, no compres el auto ese porque está pasando agua al motor. Si es poquito, muchas veces es la misma condensación del agua, pero ten mucho cuidado. Generalmente la tapa tiene que estar limpia, obviamente con aceite, y que el aceite esté como espeso. No tiene que estar líquido ni tampoco muy espeso. Si está muy, muy, muy espeso es porque tiene aditivos puestos adentro que es para que el motor no se sienta tanto los problemas que tiene. ¿Está bien? Entonces, abres la tapa, miras la tapa, que no tenga espuma blanca, no tenga nada como color café, porque eso te puede estar demostrando que el motor está malo también. ¿Qué más haces? El motor sigue prendido, pones la tapa de nuevo, levantas la varilla del aceite. ¿Está bien? Y eso es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque la varilla del aceite va abajo del motor. Va en la parte de donde está abajo el motor, la parte más importante, las piezas más costosas. Entonces, tú le levantas un poco y ves si sale humo por la varilla del aceite. Sacando la varilla se sale humo por el cañito ese. Ahí lo tienes que acelerar el auto. Lo aceleras, lo aceleras, lo aceleras, lo aceleras. Y si ves que no sale humo, es una muy buena indicación. Y si sale humo por esa varilla, tiene que tener un problema el motor. Porque la compresión está hecha para que salga para arriba. No tiene que bajar a donde está el aceite. El humo no tiene que ir ahí. Tiene que salir por el caño de escape directamente. Entonces, ¿por qué sale humo? Porque los anillos están gastados de los cilindros. Entonces, el humo está pasándose, filtrándose por el costado de la cámara hacia abajo y vuelve a salir por la varilla de aceite. O sea, si sale humo por varilla de aceite, tiene poca compresión el auto. No es tan caro el arreglo, pero vas a tener que arreglar el motor. ¿Está bien? Lo importante, otro consejo más. Escucha el sonido del motor. El motor tiene que ir parejo. Parejo, 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 parejo el ruido. No tiene que haber una diferencia. Como que tú lo escuchas y de repente escuchas un ruido que cambia. Tienes que escuchar que esté parejo. Ahora, si escuchas un ruido que es diferente, a veces es muy difícil de identificar de dónde viene. Si viene del motor, si viene del alternador, si viene del electroventilador. Hay un consejo que es bien casero, pero que te va a servir. Llévate un destornillador bien grande. Esos que son paleta de metal. Pero lo más grande que sea, porque la chapa o el hierro, con el hierro, transportan el sonido. ¿Bien? Tipo un estetoscopio que hacen los médicos. Bueno, pero con un destornillador paleta, idealmente, cuanto más ancho mejor, lo llevas. Y arriba de la agujía, tiene cuatro generalmente, cuatro o seis agujías. Arriba de la agujía, no sobre la agujía porque te va a dar corriente. Pero arriba, en la parte del cilindro, pon la punta del estornillador y la otra punta la ponen en el oído. Y vas a ver cómo vas a escuchar el ruido del cilindro de adentro del motor. Entonces lo pones una vez en cada una de las... de la parte superior de la agujía y entonces escucha. Y vas a ver que ahí vas a escuchar si los cuatro cilindros están trabajando. Entonces lo pones en el oído y lo escuchas un ratito. Si ves que va y sube, sube y baja parejo, no hay problema. Lo pones en el otro, lo pones en el otro y lo pones en el otro. Y si un cilindro tiene problemas, acuérdate que lo vas a escuchar ahí. Vas a escuchar enseguida en el oído que hay una diferencia en los cuatro cilindros y no lo compres. ¿Por qué? Porque cuando un cilindro tiene problemas puede ser que haya que cambiar todo el sistema del motor, mandar a rectificar el motor y te va a salir carísimo, muy caro, muy caro, muy caro. Lo último, el depósito del agua. Si el auto tiene depósito, si el auto solamente va el agua directo al radiador, no lo abras en caliente porque obviamente te vas a quemar. Entonces lo tendrías que hacer antes de arrancar el auto esto. Pero generalmente los autos nuevos vienen casi todos con depósito de agua. Entonces, cuando está en caliente, el auto primero lo apagas. Por si tiene algún problema y no te lastime. Después que lo apagas, lo dejas un rato, abres el depósito del agua. El agua de ahí, bueno, depende del motor, pero generalmente no debería estar caliente. O sea, debería estar caliente, tibia, pero no hirviendo. ¿Está bien? Si el agua está hirviendo adentro del depósito del agua, tiene un problema, porque eso no se puede estar calentando. Es solamente el depósito, es para que le envíe el agua que le está faltando el radiador. El radiador lo va enfriando. Entonces, si está muy caliente es porque el agua del radiador está volviendo hacia el depósito de agua, por alguna razón. Entonces, ¿qué pasa si está muy caliente? Lo que tenés que hacer es abrirlo y decirle que le den partida al vehículo y tú te quedas mirando el auto. Si cuando le da partida ves como unas burbujas que suben al depósito de agua, tiene un problema en la cámara de adentro del motor, en la culata. Porque está, cuando gira el motor adentro, le está sacando agua para afuera y eso es lo que da la burbuja. Puede ser que no la tenga eso, pero lo que tenés que hacer, si no hace esas burbujas y si no larga como así de repente, lo dejas prendido con el depósito abierto un buen rato. Si el agua sube, 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 sube y se rebalsa el depósito, está rota la junta de la tapa de culata y va a pasar el agua al aceite en algún momento seguro. Otra cosa, el refrigerante, fíjate si tiene refrigerante o si tiene agua. Si tiene agua sola, transparente, seguramente el bloque esté oxidado adentro del motor y el radiador puede estar con sarro. Mucha gente que le pone agua solamente es porque le consume, le va gastando, le va gastando, le va gastando y es normal que un auto gaste tanta agua, no sea que sea muy viejo. Si se le pone agua es porque le gaste, entonces para no gastar tanto en cooler le van poniendo agua porque le sea más barato. Entonces eso sabés que está oxidado por dentro. Si el auto tiene cooler, tiene ese líquido verdoso o anaranjado o amarillento, el líquido esa es muy buena indicación porque la persona lo mantuvo bien el auto. ¿Está bien? Entonces, bueno, son algunos consejitos que seguramente te puede servir, simplemente más que nada para saber cómo está el motor. Después vamos a hacer en la otra parte que sigue, vamos a ver algunas cositas del tren delantero, de frenos, de chapa y qué cosas tener en cuenta eso. Así que primero, entonces le das partida bien arriba, bien temprano, perdón, cuando nadie sabe. Segundo, distingue si larga humo y de qué color, si es blanco, azul o negro. Tercero, pon la mano en el caño de escape y ves si no hace compresión o si te queda carbonilla en la mano. Cuarto, abres la tapa del aceite y miras si tiene espuma blanca y si sale aceite por la tapa, que a no ser que vos veas que el motor está golpeando arriba, porque están las válvulas arriba, no debería salir aceite. Cinco, quita la varilla del aceite y miras si sale humo o si escupe aceite, que es malísima la señal esa. Sexto, pones un destornillador en la parte de arriba del motor, el dueño te va a quedar mirando qué está haciendo este hombre, a no ser que sea mecánico y se dé cuenta. Y enseguida vas a escuchar el motor adentro cómo está funcionando. Séptimo, destapas el depósito de agua y compruebas que no salga, que no hierva, que no se levante el agua ni tampoco que esté exageradamente caliente. Ocho, miras si no, si está refrigerante o si tiene agua normal. Refrigerante es bueno, agua normal es malísimo. Noveno, miras el aceite del depósito si no tiene indicios de aceite, porque si tiene indicios, el agua está mezclada con aceite, es porque a ese auto le estuvieron modificando algo o está pasando el agua al aceite. Y décimo, que es lo que vas a ver en la varilla del aceite, la limpias, ya el auto está parado un rato antes de irte, limpias la varilla del aceite, vuelves a medir el aceite y la sacas de nuevo. Si el aceite está como color café, es porque tiene agua el aceite. Y ahí te comprueba que el motor está totalmente malo por dentro. El aceite tiene que salir. Si está muy, muy, muy limpio, hasta desconfía porque le cambió el aceite hace poquito. Si está muy negro es porque no se lo cambian nunca. Pero si el aceite vos lo tienes que tocar, que no te dé asco, lleva un trapo para limpiarte, toca la varilla y la tienes que separar y tendría que ir como estirando, como espeso el aceite. Si hace así y es todo líquido, está muy viejo. Si lo hace así y está muy espeso, tiene aditivo. Pero si tú miras la varilla y tiene un color café, como leche, leche con café así, medio marrón clarito, el auto tiene agua dentro del motor y eso no lo compres porque se te va a fundir el auto, se te puede fundir. Así que esos son los 10 consejos. Te pido que te suscribas al canal, que le des me gusta, que lo compartas a tus conocidos y en poquito tiempo vamos a estar subiendo la otra parte. Deje hacer aparte de lo que es el motor tener otra respuesta acerca del auto. Nos vemos en el próximo video, te deseo un bonito día y que sea un éxito en la compra que vas a hacer en tu vehículo. Chao.